Emilia Pardo Bazán, a la que todo le fue bien. Sus padres la querían muchísimo y querían que brillara. Se casó bien y cuando se tuvo que separar, su marido la dejó en paz. Que en aquella época... Y por eso Emilia Pardo Bazán decía frases simpáticas como esta. La vida me parece amable. Creo en la amistad y no tengo mal el estómago.